¿Se vio anoche en la Plaza de la Dignidad? Nos pasó. Qué increíble lo que pasó anoche en Plaza de la Dignidad. Creo que además tiene tanto que ver con lo que se ha conversado estos últimos días con esta, finalmente, el negacionismo, esta ley de negacionismo que se está conversando en el Congreso. Es increíble que a estas alturas del siglo XXI pasen cosas como la noche en la Plaza de la Dignidad. Estamos hablando de una situación que ocurrió con Delight Lab, este colectivo de los hermanos Gana. ¿Quiénes estaban haciendo, además, con apoyo del gobierno, Mauricio, una instalación? Financiado por el Ministerio de Cultura y con participación de la Municipalidad de Santiago. Es que era una performance donde se proyectaban imágenes sobre la plaza. Ahí lo están viendo. Muchas de ellas con historia. Era un poema, claro. Nada que uno pudiera presumir en la cabeza de alguien muy exaltado que fuera un insulto, una afrenta. Miren, o sea, ahí se está viendo. De hecho, lo que están viendo en televisión, lo que no están viendo en televisión, estábamos mostrando imágenes de la noche. Y lo que vemos es lo que, bueno, muchos de ustedes quizás ya saben, se instaron a una rueda de patrulla y con un foco apunta y aborta, por así decirlo, ¿no? Lo que se está haciendo. Y yo me pregunto, chiquillos, ¿qué les pasa por la cabeza a los carabineros de Chile? ¿Que sienten que cada vez que hay una manifestación tienen que botar una pancarta o tienen que detener a una persona que le está pegando con un palito a un poste o tienen que ir a sacar de su propia casa a un hombre que en su propio balcón está manifestando su descontento con lo que pasa? O ahora mismo, ayer, yo no entiendo qué les pasa por la cabeza a los carabineros de Chile y esto está tan sobredagnosticado que sería como repetirnos, lo hemos hablado tantas veces, ¿no, Alejandra, Daniel? La necesidad urgente de ver qué diablos pasa con esta gente. Ahora, Carabineros en la mañana mandó una aclaratoria, que para mí no aclaró nada, pero que en el fondo es una vez más decir, vamos a revisar, y seremos muy estrictos si es que efectivamente no se cumple el protocolo. Pero antes de eso, un paso anterior a eso, ¿por qué un carabinero cree que una proyección sobre la Plaza Italia es algo que vulnera el orden público? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Bueno, no criterio, ¿no? Eso. Más bien, la falta de criterio es el problema, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, porque además esto de la aclaratoria que tú dices, ¿ah? Estas cosas además. Aclaratorio. Se informa a la comunidad que apenas se tomó conocimiento de esta situación, se inició la recopilación de antecedentes, pero el carabinero que está ahí se mandó solo, lo hizo solo esto, se lo curró solo. ¿No es cierto? Es que, no sé, me quitan estos dos carabineros, Alejandro, me daba una ilusión, así como, van los dos en la cuca. Estaba así, yo lo vi, vi una imagen del carabinero, estaba así. Sí, no, sí, sí, está. Van los dos en la cuca. Hay una foto de los carabineros. Oye, estaba viendo un meme, estaba viendo un meme. Oye, estos comunistas están tirando unas luces en la Plaza Italia. Oye, está la bandera del Walmart, güey, mira. No, 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 yo estoy aburrido a estos carabineros. No, saca el foco, ponlo nomás, ya, tira para allá, listo, ya le decimos. De verdad, o sea, esa es la conversación de tipos profesionales encargados de algo tan importante como el orden público. A mí cada vez me preocupa más el empoderamiento negativo de carabineros. Lo decía la Lucía Damert esta semana, lo peligroso, ¿te acuerdas que lo hablaba a partir del toque-quédalo otra vez? Exacto. Lo peligroso no es solo la militarización del orden público, también es la militarización de la policía y la policialización, ya no sé si lo dije bien, de los militares. Digamos, que se crucen roles, ¿no? Carabineros está para servir, está para ayudar. Uno, yo, de verdad, yo no tengo nada de guata contra carabineros. Más allá de lo que hacen ellos, que a uno le provoca desagrado. Pero digo, que bueno sería... ...que no está siendo, qué sé yo, acordada, que no fue aprobada, bueno, vayan a contenerla de una manera inteligente, con argumentos, con estrategias más sofisticadas, que salir y poner un foco, o levantar un chorro, o levantar una luma. O sea, realmente eso es todo lo que ellos creen. Oye, y además tienen un foco sobre la niña, que todos sabemos que graba todo el día, ¿no? Esa es una grabación que hay permanente, ¿no? Ah, la Galería Sima, que también es parte de esta instalación, justamente. Era parte de la instalación. Entonces, el foco se lo tiran arriba para que no pueda seguir grabando. No, si está... Pero mira, además... Entonces no puede haber sido tan como pensamos. O sea, no puede haber sido tan espontáneo. Porque si tiraron esa luz a la Galería Sima... Claro, porque está pensado, mira, ahí está el foco tirándole para arriba. Tienes toda la razón, no había pensado en eso. No, pues saben dónde está. Saben dónde está, por tanto, saben de qué se trataba esto. Porque no siempre la Galería Sima con Delight Lab trabajan juntos. Pues yo creo que realmente es como... Puede ser algo más doméstico y pedestre, perdón, pero capaz que sea como para hacerle la pata a los jefes. Como si es que lo vamos a hacer. Lo preocupante es que puedan hacerlo. Lo preocupante es que no piensen un poquito antes... Están usando un automóvil institucional, además, por una estupidez como esa. Que no piensen, oye, nos vamos a meter en un problema. Este cuestión nos va a complicar. El ambiente está malo. No lo hagamos. Puede que quieran hacerlo. No lo hagamos. No corresponde. Preguntémosle a un superior. ¿Está autorizado esta cuestión? ¿Sabe que hay una...? Uno imagina un protocolo interno, ¿no? Carabinero, una cuca. Estos mismos dos que estábamos hablando hace un rato. Claro. Oye, están proyectando esta cuestión en la Plaza Italia. Preguntemos si está autorizada. ¿Sabe que está autorizada? Bueno, seguimos. Si no está autorizado... Ah, bueno. A lo mejor vamos al domicilio, recabamos antecedentes... No tengo idea. Si que existiera la figura, además, de que una luz proyectada sobre el centro de la ciudad es algo que vulnera el orden público. Que a mí, francamente, me parece que no. No tengo idea. Agreste. Pero no tengo idea.